Buenas tardes. Tu amo a tu. Gracias por vernos en otro programa más de nuestro podcast Taaba. Ya os hemos agradecido por vuestras visitas. Quiero indicaros también que todo lo que digamos mal podéis poner comentarios, corregirnos, que para eso estamos. Hoy tenemos como invitados a los miembros de la asociación Asokuba. Tenemos a Genaro Lora Evongo, Tuamuato, Evari. Lo he dicho bien, tengo que empezar a corregirme, pues esto va a ser un cachondeo. Y tenemos a Judith, tenemos a Judith Salóganet, Tuamuato, Evari. Pues, ¿lo he dicho bien? Evari, el tiempo es por la mañana. Ah, vale eso. ¿Qué tiene que haber dicho? Chowato, chulebilo. ¿Puedes repetírmelo? Chulebilo. Chulebilo. A ver. Eso decimos, es un saludo genérico. Chuelo. Vilo. Bueno, luego me lo decís para que le escriba bien, no vamos a perder el tiempo con esto, ¿no? Y bueno, pues hoy el programa vamos a enfocarlo con lo que a mí más me gusta, con lo que es el tema de la cultura. Y más que nada vamos a empezar a hablar de la cultura del cachá. Hola. Antes de nada, bueno, voy a haceros antes de meternos en el tema y todo el rollo este. En este caso, tú eres el presidente de la asociación ASO Cuba. ¿Qué labores está realizando la asociación? Buenas tardes. En líneas generales, nosotros lo que intentamos en la asociación es intentar que nuestra cultura, valga la redundancia, no se quede en el ostracismo general, sino que se vaya proliferando dentro de la sociedad. Aunque es una tarea algo difícil, ya que la gente no acompaña tal cual es el propósito de nuestro deseo. Sí, porque vemos que eso pasa, vamos, está pasando en casi todas las asociaciones, esperemos que todo cambie, ¿no? Pero sí, que siempre están los mismos y siempre están los que están, ¿no? Lo que se tendría que llevar es más gente joven. ¿Cómo podríamos incentivarlo para que fuese más gente joven? ¿Cuál sería la fórmula, si hubiese alguna? El tema de fórmulas se hace difícil. ¿Por qué? Porque se supone que la cultura bubi está arraigada en las personas mayores, lo cual ellos tenían que ser la fuente desde donde parte todo el trabajo posterior. Pero resulta que la mayoría de la gente mayores no quiere saber, no se sabe cuál es la razón. En Petit Comité su respuesta suele ser sí, pero a la hora de aglomerarse para intentar hacer un trabajo genérico y aportar lo que cada uno sabe, pues se retrae, lo cual se hace complicado. No, evidentemente, debido a esa razón, pues los jóvenes, si tú en tu casa no vives que tu padre o tu madre esté metido en algo, difícilmente podrás tú tener esa energía en esa dirección. En este caso, ahora te voy a hacer a ti una pregunta, tía Judith. Os voy a llamar por educación, yo sé que hemos estado en su asociación, os dirigís como tío y tía, yo os voy a decir igual. En este caso, tía Judith, ¿tú en la asociación qué cargo ocupas? ¿En la asociación nos ocupa? ¿En qué me ocupo? Sí. En todo, generalmente también. O sea, detrás he mostrado, pero hago bastante también. Yo, por lo que ha estado explicando el tío Genaro, que es por las personas mayores que se van retrayendo un poco, pero bueno, yo he estado en vuestra asociación y he visto bastantes personas mayores, o sea que más no lo estaréis haciendo del todo. Yo creo que no, porque los 15, 20, habitualmente que vamos todos los domingos de 6 a 8, será en plan de que yo creo que es tener el espíritu ese de querer, o sea, de querer hacer lo que haces. Entonces, llueva o no llueva, haga el tiempo que haga, coge, llega la hora y dice, me voy a Socuba. Yo personalmente los domingos que, a la verdad, el tema de salud no me lo permite, pues échale menos a algo si no voy esas dos horas. Como que me falta algo, vamos. No, pero es una cosa que me parece loable, que lo, vamos, que lo habéis todos los domingos y es como dices, las 15, 20 personas o 30 personas que vais, que siempre, sí, es genial. Además que estamos hablando de la gente joven y ahora vamos a hablar en el tema de la cultura del gacha, vosotros tenéis gente joven que bailar con vosotros. O sea, que ya estáis dando un pequeño paso, estáis haciendo el esfuerzo, o sea, no estáis quedando atrás. Bueno, respecto a los jóvenes, ya tuvimos unos años, ahora como siete años atrás, eso estaba hasta arriba de jóvenes. Lo que pasa, claro, los que tendrían en aquellos años 20 años, ahora tienen 27, 30, la mayoría, ya han formado su familia, ya son padres, madres y eso. Y la mayoría, la verdad, es que tampoco viven aquí en España. Muchos se fueron fuera cuando la crisis cesa y eso. Y también eso lo hemos notado mucho. No, pero eso es ley de vida, o sea, que en cuanto creces, que tampoco tienes que estar, o sea, que lo que decimos siempre, que no tienes por qué ir a todo. Puesto que llega un momento que tienes que pensar lo que estás diciendo tú en tu familia, que si tienes el fin de semana libre, no vas a pensar en hacer, dices, yo me quedo en mi casa con mis hijos, con mi marido y me quedo tranquilo. O sea, es una cosa loable, ¿no?, pero que se pueda venir alguna que otra, pues que también está bien. Yo pienso que esa generación ha pasado eso, porque no están aquí viviendo en España, sino algunos, algunos escuetamente subirían ahí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando algunos viajan aquí, sí que es verdad que se dan el tiempo y nos vienen a ver. O sea, que es elogiable también. Pues podríais hacer, podríais proponérselo a los que están fuera, hacer un grupo y que puedan hacer otros algo también. Hacer un Asho Cuba, por ejemplo, Asho Cuba, London. Sí, sí, sí. No hay ninguna tontería. Lo que pasa es que estando fuera, cada uno está en su punto, las distancias no están ubicadas en el mismo espacio, aunque estén en el mismo país. Entonces, eso se hace complicado. No, se puede hacer una vez al año. Se hace complicado, pero bueno, todo es posible. Todo es posible y todo es un propuesto. Lo que se quiera hacer es otra cosa. Pues vamos a ponernos con el tema. Queremos hablar sobre el cachá, ya que vamos a meter en el tema cultural y que estamos cerca del aniversario de la madre visita. Pues la primera pregunta es, bueno, ¿sabrías decirnos qué antigüedad tiene el cachá? A ver, eso yo voy a intentar. Antes de decir nada sobre este tema, estaría bien poner una nota previa para que queden constancia de que cualquier persona que vaya a ver lo que estemos diciendo aquí, cabe la posibilidad de que una persona tenga una información algo distinta y que no sea exactamente lo que estamos diciendo nosotros. No quiere decir que la información nuestra no sea verídica. Hay que tener en cuenta, si partimos del principio de que nuestra cultura, desgraciadamente, hasta hace poco, hay muy pocas cosas que estén archivadas de forma escrita. Entonces, los conocimientos que se tienen son transmisiones verbales o lo que uno ha escuchado o lo que sea, se ha ido instalando en el tiempo. Entonces, a raíz de eso, probablemente vayamos a decir algo, que una persona mulacha-lacha tenga una información distinta. Espero que esto no vaya a decir, es que esto es lo que están diciendo. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Pues nada, partiendo de ahí, yo diría que si tenemos en cuenta que la historia antigua nuestra, sabemos que data de mucho tiempo, hay estudios arqueológicos que lo demuestran, que son siglos atrás, pero, sin embargo, por ejemplo, si nos introducimos en la línea de nuestros reinados, nuestros reyes que han habido, las informaciones que tenemos con datos serían en torno a 1700, desde esa fecha, 1700, 1760, los Baitari, 800, 899, donde estaba el rey Malabo, y que después, ahí es donde aparecería Sasebuera, que a raíz de la disputa que hubo entre Malabo y Bioco, mientras se estaba derimiendo eso, ya se instaló Sasebuera. Sabéis que él no era el del linaje. Partiendo de esa información, cabe la posibilidad que no sepamos exactamente de cuándo es el cachá. De dónde se data. Sí, de dónde se data. Pero, siendo vestigios culturales, es probable que tenga muchísima más antigüedad que esa fecha que hemos mencionado actualmente. De acuerdo. Como has dicho, en ese caso no sabríamos exactamente la fecha exacta de cuándo empezaría a bailarse. No podríamos datarlo. ¿Sabéis si tendría algún otro nombre en algún otro pueblo gubi? Porque ya sé que, por ejemplo, en el baile de los hombres, el Moade es en la parte del sur, y a lo mejor en otras partes de Bioco se llama de otra forma. No, se llama igual. El cachá se llama igual, tanto en el norte como en el sur. En el norte-sur, cachá es cachá, y el Boaté, aunque son tonalidades las otras, pero es lo mismo. Es lo mismo. Dicen Moaté y dicen Boaté, que es lo mismo, ¿sabéis? ¿Y tiene alguna similitud? ¿Hay alguna similitud con el cachá? ¿El Boaté? Sí. Son manifestaciones, manifestaciones de alegría. No tiene nada de similitud. De hecho, el baile del Boaté no tiene, pero para nada, se baile de otra forma. Por lo menos, yo creo que lo podría decir mejor ella en la manifestación del cachá. Hombre, de esto modernamente ahora ya, tanto hombres y mujeres ya, si os creen mezclan y bailan, y tanto cachá y Moaté ya se hace. O sea, pero originariamente no es así, porque el cachá es una manifestación que tenía un cierto significado y el Boaté es una contrapartida, por lo menos de lo que sé, es una contrapartida del cachá. Una manifestación que se hacía en contrapartida de, ya que habéis hecho esto, nosotros también hacemos esto. Esa es la idea original del Boaté. Y el cachá partió en plan, antiguamente el hombre Boobie le gustaba mucho la pesca. Entonces, mientras que ellos pescaban, los hombres, las mujeres se quedaban en la orilla y les esperaba, obviamente. Entonces, dependiendo de la pesca que obtuviesen, de la alegría de ver lo que habían pescado y eso, se ponían a cantar y a bailar. Y claro, si os fijáis el cotó, es como que idealizaron cómo hacer los peces así. Y mitad del movimiento épico. Exactamente. Ah, pues mira, se iban a enfocar ahora estas preguntas, porque por ejemplo, te iba a preguntar justamente esto. Iba a empezar primero por el significado de la ropa. ¿Era la ropa tradicional que se usaba en la época o ahora mismo, claro, estamos acostumbrados a verlos en las actuaciones que se hacen de cachá? Quería saber si la ropa es la típica que se usaba o era la ropa que utilizaban. No, yo creo que hay que partir de la idea, creo. Hay que ver imágenes antiguas, muy antiguas Boobies, los atuendos que se utilizaban. Claro, es que yo las antiguas Boobies que he visto solo son del nodo, por eso no te puedo decir. Eso ya son casi modernas. Sí, claro. Evidentemente, los atuendos estos que se utilizaban serán de la época del baile tradicional que ellos idearon para eso. O sea, no quiere decir de un plan baile tradicional, sino que era la ropa que nosotros usábamos. No, pero para bailar específicamente era esa, pero no era la ropa que la gente se ponía para el resto del momento. De acuerdo. Hemos dicho de lo que transmitía las canciones, que me lo has explicado tú, que era en el tema cuando los hombres iban a pescar, y eran mujeres, bailaban y imitaban el movimiento de los peces, pero exactamente, o sea, ¿qué significan los movimientos? O sea, no creo que vayan solo en relación a los peces, no tienen algo espiritual. Ah, alguna deidad, ¿quieres decir? Sí, no, no, no. El cachá es un baile de alabanza, pero alabanza dentro de la cultura. No tiene nada que ver con una deidad. ¿No? No, 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 no. Yo que sepa, no. Ni se realiza en algún rito, ni nada. Ni va a enfocar a, no sé, a... Mira, ten en cuenta. A ver, un rito puede ser, por ejemplo, cuando te casas tradicionalmente, yo diría que ahí representa mucho nuestro cachá. Si llevas un grupo y te estás casando tradicionalmente, vamos, eso es una pasada. Yo hasta ahí, vaya, lo explico así, pero ya rito así, satánico, historia de esa. No, 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 no quiero decir, en plan, no sé, o sea, es que como yo lo quiero alejar todo del plano religioso católico y todo me sale en palabras religiosas católicas, no sé exactamente cómo expresarlo. En este caso, en vuestra infancia, yo he nacido aquí en la diáspora, no tengo la más remota idea, pero, por ejemplo, vosotros que habéis nacido en la isla, en vuestra infancia, ¿cómo se bailaba? ¿Cuándo lo bailaban vuestras madres, vuestras abuelas, vuestras tías? A ver, nuestras madres y abuelas, por ejemplo, lo poco que yo vi, por ejemplo, si hay una fiesta, en plan, cuando recaudaban todos, eso que ahora las mamás hacen aquí, eso de yangue, ellos lo hacían, lo aportaban viveros y cosas de esas, leña y tal, ¿no? Entonces se cogía el grupo y van a dejarlo en la casa de la otra mamá que tiene la fiesta y cantaban tal cual, llegaban ahí, ponían todo en el suelo y ya se entraban en cachar, pero ahí los entraban con la misma vestimenta que se llevaban puesta, no con teca y cosa de esas. Con nada de... Nada. Nada referente. Sí, pero lo daba mucho significado el eventito en ese momento que expondrían, vamos. Y en el tema del cachar, por ejemplo, las canciones, que ya nos has explicado que van dirigidas a la pesca, pero no tienen ahora, mismo en las actuaciones que vemos que se hacen, que tenga algún otro significado. Son júbilos más bien, ¿eh? Es que yo creo que estás queriendo pensar si, por ejemplo, las cosas espirituales nuestras, si hay alguna correlación con el baile de cachar. Sí, pero ya no solo eso, sino... Es que como yo nací de aquí, no sé, una similitud. Por ejemplo, aquí, mismamente, la Feria de Abril, que se visten todos de sevillanas y bailan sevillanas. Pero eso, como verás, eso es una manifestación de alguna cultura arraigada en el tiempo. Sí, pero tiene su significado porque van enfocados a la Iglesia Católica. Aunque sea una manifestación todo, pero todo va enfocado a la Iglesia Católica. O sea, yo pregunto, como, no sé... Mira, por ejemplo, si tú, por ejemplo, ahora como tres semanas fuimos el Día de África, que sí. Todo el mundo íbamos de ropa africana. Entonces, si tuviésemos una afluencia de jóvenes, se pone en el TK, representaríamos más o menos lo que estás diciendo tú. Es algo parecido. Vale. En este caso, bueno, vamos a seguir. Esta pregunta es un poco picante, porque no tengo ni idea, ¿no? No te rías, que tampoco. No me tengas miedo. No, 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 pues tú pregunta lo que quieras. Nosotros daremos la respuesta que creamos más cercana a nuestro pensamiento o nuestra forma de ver las cosas, en ese sentido. En la época colonial, ¿hubo veto del baile de Cachá? ¿O lo tenían en plan, perdón por la palabra, monos de circo? ¿Monos de circo? Sí. Yo lo que sé, que esto también son informaciones de oídas, que lo he dicho previamente. Los colonos cuando, ya que había mucho, los bubis no estaban muy, por lo menos los reyes que gobernaban en la época, en torno al 800, 700 y pico, no estaban muy a favor de la entrada de los europeos, ¿vale? Pues llegaron a un acuerdo donde ellos tendrían que respetar las manifestaciones culturales de los bubis siempre y cuando que ellos igualmente adquirieran los conocimientos católicos que se impartían en la época. Por lo tanto, fueron conocimientos o manifestaciones paralelas que se encontraban en el tiempo. Yo no tengo ninguna oída de veto o de alguna manifestación, pero probablemente... Claro, yo pienso que si puede ser veto, por lo que has dicho, ¿no? O sea, ya que aceptamos que, o sea, pues estar juntos, vosotros tenéis que adoptar nuestra parte africana y nosotros aceptamos vuestra parte europea, que es el cristianismo. Pero visto lo visto, por lo que, bajo mi parecer, mi percepción, lo que es el cristianismo se comió toda la parte cultural, bubi. Por eso estamos aquí, más o menos. Se comió toda la parte cultural. Yo no diría eso. O gran parte. O sea, toda no porque se sigue haciendo. Mira, yo lo que sé, por ejemplo, en mi pueblo, Barrio B, cuando éramos pequeños, dentro del pueblo, dentro del mismo pueblo, en puntos distintos, habían chozas. Chosas grandes, donde la gente del pueblo iban y hacían los ritos suyos. Y los blancos lo sabían y estaban en los pueblos. Y en ningún momento no emitieron ninguna orden, como quien dice, la destrucción de esas chozas, lo cual quiere decir que no hubo veto, en ese sentido, siempre y cuando, lo que he comentado anteriormente, que lo católico también pujaba, pero no se dejaba. De hecho, la gente iba a los actos tradicionales y después de ahí se iban a la iglesia. En Barrio B. Se iban a la iglesia. O sea, que han convivido siempre juntos. Sin prejuicio alguno. Yo, por lo menos, eso yo lo he vivido y lo he visto. ¿Sabes? Y creo que si eso era así en Barrio B, yo creo que en muchos pueblos tenía que ser así. O era así. Porque se veían las chozas. En puntos distintos se veían las chozas. Son cabañas especiales que estaban ahí. Sí, sí, no sé. Sí sé que nuestro abuelo tenía... Huecha. Se llama Huecha. ¿Vale? De hecho, ese punto, por ejemplo, como se iba a Rosario por la mañana a las seis y otra por la tarde, entonces la de por las seis de la mañana, yo me acuerdo, que tenemos la misma edad, salía muy directamente, todos los niños se enfilaban, o sea, hacíamos una fila, íbamos a la choza esa que estaba justo esa parte. A los que nos ponían un hilo a todos de un color, pero todo el pueblo, ¿eh? Y no sé. Ahora también se están viendo, bueno, yo a través de las redes sociales se está viendo que en la isla se está volviendo a dar el tema del cachar, ¿cómo lo veis? Fenomenal. Sí, además que son los que realmente son, como digo yo, los puros, ¿no? Pues yo es que, claro, como no tengo ni idea de nada, porque no tengo ni idea de nada, pues yo voy soltando preguntas así. Hombre, si por lo menos te preguntas algo que... Sí, claro, pues en el trito de información, pues es que no sé, o sea, yo no sé absolutamente nada, claro, de todas las que estoy haciendo. Hombre, sí, hay que tener... Es importante, yo creo que es muy importante lo que está haciendo la gente de dentro, en ese sentido. Sí. ¿Por qué? Porque si siguiera la misma tónica que hubo hace años atrás de ninguna manifestación cultural bubi había en ningún rincón, eso sí que ya era penoso, penoso y triste a la vez. Sí. Pero una vez que por lo menos hay manifestaciones de forma de ser, de costumbres, de alabanzas y de todo este tipo de cosas, eso es bueno. Y yo, de verdad, animo a toda la gente que hace el esfuerzo en ese sentido para que se sostenga eso en el tiempo. Sí, no, no, sí, es que es una labor que hay que hacer, por ejemplo, aquí desde los miembros de la Asociación Siencio Cultural, de la ASCB, es que es muy largo, ¿sabes? De la ASCB, pues sí, pues dan clases de cachar. Y otra cosa que veo muy loable, que es lo que te he dicho antes, cuando he ido a vuestro evento, es que también tenéis un grupo de cachar y es que hay mucha gente joven, que es que eso fue lo que me impactó. Cuéntanos algo sobre vuestro grupo de cachar. ¿Pero en qué sentido? Pues en todo, ¿no? Puede ser en los ensayos, cómo lo preparáis, cómo lo pasáis, cómo... Durante el curso son, además, es un grupo muy, o sea, son niñas muy majas y luego durante el curso, como están estudiando todas, pues lo que hago, quedamos en mi casa, es que como es algo que me gusta, me gusta demasiado mi cultura, quedamos en mi casa, igual, de seis a ocho, en vez de subir en la sede, pues quedamos en mi casa de seis a ocho, una vez a la semana, los viernes, y vamos ensayando durante a lo mejor tres, cuatro meses. Eso que habéis visto el otro día, pues así, lo estamos trabajando. Además que es bueno porque parece, o sea, parece, ¿no? Es que como que les gusta, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, y es una cosa que tenemos que transmitir. O sea, siempre he tenido la suerte que todas las niñas que he llevado son muy llevaderas, muy majas. Pero te hablo de niñas que yo ya llevo, niñas que ahora tienen veinticinco años, la edad de mi hija, la del medio. Y cuando eran pequeñas, igual, igual las he llevado y tal. Y de hecho, mira, ahora como un mes se casó un chaval que también subía en la Socuba en su momento, y nos llamaron a actuar ahí en... Es que es lo suyo, es que yo es que siempre digo lo mismo. Ahora toda la gente, que lo entiendo también, ¿no? Porque todos hemos sido jóvenes. Pero la gente joven está enfocada, no sé, en que si le gusta bailar la salsa, le gusta bailar... No, 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 solo... Pero que a todos nos ha gustado. Todos hemos sido jóvenes y a todos nos ha gustado. Pero a lo mejor a mí también me hubiese gustado, cuando yo hubiese sido pequeño, que me hubiese enseñado el muate. Sí. Tranquilmente. Ah, el muate. Ah, tienes mucho interés en el muate. Sí, sí tengo. Es que yo tengo entendido que el muate fue una contrapartida que hicieron los hombres, o hacían los hombres, cuando las mujeres entonaban, para no decir, anda, ellas bailan y nosotros qué hacemos por ellas, pues los hombres se levantaban y entonaban el baile de buate. Es muy bonito. Nosotros en la Socuba hemos tenido una época que lo conseguíamos hacer, pero claro, tiene que haber un grupo de gente que correga. De hecho, el tío Serafín nos enseñó unos toques, además, de la zona del sur, que combinaba muy bien, ¿sabes? Además, él es muy prolífero en eso y muy bonito, ¿sabes? No, es que al tío Serafín le tenemos que traer, además, que tengo con él una pendiente de si conseguimos aquí unos cuantos chicos y nos ponemos manos a los... No, está bien, él sabe, él sabe. De hecho, el grupo ese que tuvimos participó él también y muy bien. Muy bien. De hecho, el baile de las mujeres es bonito, pero cuando los hombres lo hacen, yo no sé si es por las pocas veces que lo hacen, cuando lo hacen, llega a tener una entonación más vigorosa, no sé, o sea que... Claro, entona de voz, tiene que retumbar. Sí, 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 muy bonito queda. Pero bueno, esas cosas, nosotros los bubis tenemos cosas muy bonitas que las dejamos de lado porque adquirimos más las cosas de otra gente. Mira, hace poco nosotros estuvimos en un cumpleaños y vi el coro de gente, bubi, bubi, la mayoría por lo menos, que bailaban el kizomba o kuduru, un baile angoleño, de Angola, ¿vale? Hacían un coro, iban para allá, iban para allá, que era bonito, pero me parece bien eso, pero también me parecería igualmente mejor que cuando la mayoría son bubis los que están, que fueran entonar un baile que sea típicamente bubi, en este caso, un muate. Sí, por eso mismo lo estamos indicando, o sea, por eso mismo lo estoy diciendo, yo sé que no sabía eso, yo estoy acostumbrado a eso, a los que van a bailar salsa, reggaetón y esas cosas, y dices, y luego nos interesan por... Sí. Y bueno, ya no se les explica el motivo, en otras de las preguntas, pues ya no se les explica el motivo por el que bailan las mujeres. ¿Cuál crees que es el motivo por el que ahora mismo la juventud no baila cachar? Vamos, el muate es que ni se les pasa por la cabeza porque, vamos, los hombres somos más cortos, ¿no? Pero, en este caso, las mujeres, ¿cuál interés es? Yo creo que, de lo que ha dicho él antes, de la desidia esa que hay para todos, no solo jóvenes, nada más, el desinterés ese, pues, creo que los ha conducido por ahí también, que como no nos importa nada, pues también, conjuntamos todo, que no nos importa nada lo nuestro, creo yo. Yo es que, no es que, yo es que también soy muy... Ya no es que no nos importa nada lo nuestro también, si nos ponemos a años atrás, cuando llegaron, en este caso, nuestros padres, o cuando llegasteis vosotros, es que las cosas eran totalmente diferentes a las que las perciben o las tienen ahora mismo la juventud, en este caso. ¿Por qué no nos enseñaban o no podían hacer ciertas cosas? Yo, por lo que pienso y por lo que más o menos he vivido, y pues como todos, ¿no? Pues porque tenían que trabajar, tenían que buscarse la vida. Era una situación más difícil que la que tienen los jóvenes ahora. Ahora mismo pueden encontrar trabajo y hacer lo que quieran con muchísima más facilidad que en esa época, en la época que yo puedo indicar de los 70 o antes. Que por eso yo en eso yo sí les puedo disculpar a ellos, pero en cambio a los jóvenes hoy en día tienen todas las puertas abiertas, ya no es como antiguamente. Yo a mí el tema de los jóvenes, que nosotros tenemos nuestros hijos igualmente, ¿sabes? El problema real es porque si les empiezas a hablar de cosas culturales típicas nuestras y eso, en cierto momento les entra. Pero si tenéis que continuar con eso, esa misma dinámica, la persona ya es reacia. Reacia a continuar, reacia a repetir, reacia. Entonces, y ese comportamiento es genérico. Es genérico. No sé por qué. Por ejemplo, aquí Bea, el espíritu que tiene Bea de querer, de querer. Además, la ves, hablas con ella, ves que tiene unas manifestaciones en sentido de que si tuviera más posibilidad de encontrarme con tal, yo sí me lo quiero empapar. Muy poco lo tienen. Llega un momento, tiene la sensación de que sí, pero de repente, ¿ves? Se echan de lado sin más, sin decir, sin dar ni una explicación incluso en la mayoría de las veces, ¿sabes? No te dicen exactamente por qué ese comportamiento. Lo raro es que es un comportamiento arraigado en todo o en casi todos. Entonces, ¿dónde está el fallo? El fallo, yo ya no sé si es de los mayores o si es de la poca transmisión de información cultural que ha habido o de aquella persona que no valora lo que eres, porque tú tienes que valorar quién eres tú y qué eres. Si partimos de ahí, debería ser que tienes interés en saber algo. Pero si tú eres y eres parte de, pero en ningún momento te importa lo que tiene que ver con esa parte, pues yo creo que es un problema serio. Sí, pero por lo menos vosotros en vuestra asociación, por lo menos sí los tenéis. Sí, a ver, nosotros tenemos, pero las cosas no son tan plácidas como debieran ser. Debería ser un ejercicio de, valga la redundancia, de poder ejercitarlo con más asiduidad, ¿vale? Pero no es así. En un momento dado, cuando hay alguna manifestación cultural enclavada en un momento concreto, como por ejemplo cuando hacemos las actividades culturales y eso, ahí sí, ahí sí vienen. Pero lo que se debería intentar tener es sostener eso en el tiempo. Ahí es donde está el problema, ¿vale? Sostener las cosas en el tiempo. El caso es que la calidad que tuvimos hace 10 años de jóvenes, si lo comentamos todos los días, que creemos que esa calidad ya no va a existir. ¿No? Creemos que, el por qué no me lo pregunte, por qué no se sabe. Pero es que ese espíritu que tuvieron esos chavales fue, vamos, increíble. No, pero tiene que haber alguna otra forma de retomarla, no sé. Lo estamos intentando, de hecho tú lo has dicho, que por ejemplo el grupo de Cachá son niñas todavía, ¿ves? Lo estamos intentando poco a poco. Luego tenéis también a otro chico, a Martín. Sí, por ejemplo. Martín también es muy válido, o sea, es que vosotros, o sea, que también que es elogia de la SCB, es que es muy largo el signo, de la SCB a Beatriz, que sí, que es que yo con esa chica yo alucino, el desbajo que tiene. Pero, por ejemplo, en lo que has dicho antes de los eventos, a las zapatas que suelen venir, que son todas de vuestra asociación, también se las ven muy metidas. Sí, sí, por eso te digo que en momentos puntuales así, sí, pero mantener esa regularidad, porque si yo tengo un grupo de 10, 20 jóvenes, debo tener la oportunidad de poder transmitirles la información que tengo yo cultural, ¿vale? Oye, el cachá se originó así, el cachá se sostiene así, oye, además también esto es así. Eso no lo puedes hacer en un día, el día de las actividades culturales es un día que tú podrás hacer cosas que se puedan demostrar ese día, pero para pasarles información, por lo menos la poca información que tiene uno, pues no lo puedes hacer y esa oportunidad careces de esa oportunidad constante, ¿sabes? Pero bueno, eso yo creo que eso es uno de las... Habrá que buscar alguna cosa para incertivarles, no sé, hacer, no sé, algún tipo de concurso o algo, a ver quién es... No, las excusas, todas esas zapatas que viste, la mayoría son madres, son las excusas que ellas ponen o ellos, no es que las ocupaciones de los niños en la casa, y estamos que también los padres los tenemos, pero estamos ahí día a día. Pero es que ya los padres ya estáis más acostumbrados. También. Ya tenéis más años de experiencia y ya lo podéis llevar de otra forma diferente. Claro. Pues se hace complicado porque si tenemos que ver las cosas desde esa óptica, es realmente problemático porque los mayores pasan. Entonces, ¿cómo se sostendrá los pocos conceptos culturales que se tienen si los jóvenes no los adquieren adecuadamente? Porque son muy pocos. Hay algunos que tendrán alguna información, pero incluso no tendrán los escenarios para intentar compartir con alguien sobre esos conocimientos. Y ese es uno, es el caballo de Troya en nuestra cultura. El intentar extender los conocimientos que tenemos. Hay alguna gente puntuales dentro de nuestra cultura bubi que son unos expertos, pero son muy contada la gente. Tienen que ser más, deberían ser mucha más gente que tuvieran esos conocimientos. Y el día que esas personas ya no estén... Es que eso es lo que iba a decir yo. Cuando no estén esas personas y no estemos nosotros, ¿qué va a ocurrir? Encima, lo que has dicho al principio, que hay muy poca parte de nuestra historia que está escrita... Hasta ahora, por lo menos. Se sabe que hay mucha gente que está intentando hacer algo y es elogiable también. Ese trabajo que hacen toda la gente que intenta escribir cosas y archivar cosas. Está bien, pero es un trabajo bastante considerable y tiene mucha envergadura porque la información esa es una información muy... Hay que hacer una retrospectiva muy lejana. Pero es que hemos empezado hablando sobre el cachá, sobre el inicio y tú te has retraído hasta 1760. Pero es que a mí me interesaría, que es lo que supongo que me interesaría al resto de la gente, es qué hay antes del 1760. No, por lo menos ahí se data algo. Se data. La información que pones de ahí. Pero más atrás, claro, lo que no tenemos es esto. Esto que estoy diciendo, seguro que hubo gente en los años 50 que tenía mucha información porque se lo habían transmitido. Pero esta gente igual no tuvieron el espacio para intentar a su vez transmitir otra vez para que esos conocimientos no se quedaran. Claro, yo es que soy muy tajante, pero es que claro, yo veo ese parón a raíz de, como has dicho tú, de 1760, que es el momento del auge de la colonización, pero a mí me gusta llamarlo por su nombre Invasión. Es una invasión en toda regla. Y ahí es cuando se pierde. O sea, si te das cuenta la gran parte de la historia... Yo no digo África, digo los países de África, porque África son muchos países, empiezan a partir de... O sea, sus historias empiezan a partir de eso, de 1500, 1600. No tenemos historia... Y hay muchísima más información anterior, antiquísima, pero... ¿Hasta dónde la tenemos y cómo la tenemos? Claro, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora de enfocado al cachá, que habéis dicho que es en el... Lo que sabemos es enfocado a cuando los hombres pescaban y las mujeres les animaban. Pero a lo mejor tiene otro significado, más atrás. Puede ser. Por eso yo estoy tan obsesionado. Es que como el nombre es cachá y viene de pez, ese nombre es pez. Cachalo A, así se llama el pescado. Entonces, de ahí ha salido el nombre de cachá. ¿Entiendes? Entonces, está ligado. Está ligado. No es ninguna... No podemos tener dudas de que... Igual hay alguna otra manifestación cultural que tenga que ver con eso. No, no. Eso está bien ligado. O sea que ahí está bien claro eso. Lo que pasa, si se utilizaba igualmente para otros acontecimientos, eso ya nosotros, por lo menos, la información que podemos... Sí, para acontecimientos de nacimiento de hijos, para... Yo, como es un... Tal como hemos dicho anteriormente, como es un baile de pérdulo, de alabanza y eso, ya ahí ya se puede utilizar para todas estas manifestaciones. ¿Entiendes? Todas las manifestaciones de alegría y eso se puede, se utiliza. Y es correcto utilizarlo. Sí. Por eso, como has dicho antes, en vez de hacer el que hizo un baile de pérdulo antes, hubiese sido un malvuelito de reloj. Sí, perfecto. Porque imagínate, por ejemplo, el nacimiento de un hijo. De repente empiezas a cantar... Ego huel de a velo, ego huel de a velo, iria caer yudí, co huel de a velo... ¿Ves? Eso es una alabanza. Que acaba de no hacer yudí, y estás cantando a ese niño. Sí. Y sabes más, en el que nos has dejado. ¿Qué pasa a nosotros? Otro ya te la canto entera. Otra cosa, lo de... lo de pintarse. Cuando en el... en el... en el... Ah, ya. Sí, las... las... es barro, ¿no? Lo que se pone. Sí. ¿Cómo se llama? El calabacho. El calabacho. Yo eso yo... yo lo... diría que como el Bubi tenían unas marcas, yo creo que es como una señal de identificación, creo. Porque no te has dado cuenta que siempre van así o así. Yo sé que mi abuela tenía... tenía... tenía una especie de leches en los brazos. Esas son manifestaciones para identificarse más bien. ¿Sabes? Para que se... además en África se lleva mucho. En ciertos bailes tradicionales, pues el africano tiene que hacer para que se distinga que este es un africano. Pero puede ser también por... por tema familiar, a lo mejor. No. No. ¿Qué decían, por lo que te digo, de las marcas y cosas así? No. ¿No? ¿Qué? ¿Las marcas que tenía...? No. Yo creo que... la historia de las marcas era otra historia que ahora mismo no... no tengo bien la información. Pero sí, la... la de las marcas estaba... tenía un sentido en significado. Pero eso ya... se quedó ya en el tiempo. Por lo menos nosotros vimos a unos cuantos viejos en Barbe que sí tenían las marcas. Son... eran marcas de identificación. ¿Por qué? No lo sé. Sé que los llevaban algunos así. ¿Sabes? Pues está bien, ¿no? O sea, pues me estoy entrando cosas que no tenía yo ni la más... ni la más remota idea. Pues iba a preguntaros que si había algún ancestro que tuviese que ver con el baile y que me habéis dicho que no. No sé. No. Por lo menos que sepamos. Lo que nosotros intentamos no decir algo que no tenemos algún vestigio sobre ello, ¿sabes? Entonces, lo que decimos es lo que hemos escuchado, hemos visto, nos han contado y es lo que hemos intentado decir. Igual alguna cosa no coincide con lo que sabe alguna persona o alguien. No, pero por lo menos, o sea, en este programa es para aprender y es como he dicho antes, que si decimos algo incorrecto que nos escribáis para nosotros corregirlo que no ocurre nada. Que es por lo que digo yo, que al igual que yo, habrá muchos que no tengamos ni idea de, pues sí, nosotros vamos a fiesta, lo vemos, sí, igual sí, qué bonito, aplaudimos, pero realmente no sabemos qué significado está. Es para realmente saberlo. Pues sí, pues en líneas generales yo creo que más o menos hemos argumentado algo. Lo poco que sabemos que nos gustaría poder dar algo más de información, pero no sé, dilatada en el tiempo, sobre todo en tiempos pasados, tiempos pretéritos, pero no hay ninguna otra cosa. Lo que sí sería invitar a la gente encarecidamente que por lo menos aquello que tenga que ver con nuestro pueblo, que la gente se sume, por lo menos que se sume, que intente, porque es que por mucho que uno se esconda o que no se acerque, quien es Bubi lo es. Desde el día que nació hasta el día que se muera. Aunque te escondas, aunque vayas solitariamente por ahí, es una señal de identidad que vas a tener o que tienes. Y es lo que decimos, que desde cuando hemos sido de las últimas colonias españolas que ha habido, hemos sido también de las primeras colonias españolas que ha habido. Y lo que he dicho antes, que todo el mundo conoce, tú le preguntas a cualquier chaval español, le preguntas por Argentina, por México, por Bolivia, te cuentan toda su vida, incluso por Marruecos. Y te cuentan todo. Pero en cambio le dices, línea ecuatorial, y se quedan así y tal. Dices, ah sí, que fue español. Y dices, ah sí, es verdad. Bueno, eso no es de mi quinta. A lo mejor los de las nuevas generaciones no lo saben, no tienen ni idea. Ah, pero ahí no tienen la culpa la gente. Yo creo que ahí es un ejercicio que se hizo muy mal por los que les interesaba que se hiciese así, de esa manera. Y eso ha ido en perjuicio de nuestro pueblo, evidentemente. Y está bien arraigado eso, ¿sabes? El español genéricamente no sabe nada de Guinea. No, pero ya no es el español. O sea, estoy hablando... Sí, que el español no lo sabe, pero porque nuestra juventud tampoco ha hecho... A eso, eso iba a decir. No lo sabe, no cuenta, los nuestros tampoco saben nada. Y porque tampoco lo van a encontrar y los espacios donde pueden encontrar algo no son espacios... Mira, yo que estoy viviendo también en el Reino Unido, ¿no? Y me llegaron y me dijeron, ah, tal cual, ¿tú de dónde eres? Digo, ah, yo soy de España, tal cual. Digo, sí, pero mis padres son de Guinea Ecuatorial, para arriba, para abajo, tal. Empezaron, ah, sí, la Guinea Española. Y les digo, sí, pero también fuimos vuestros. Y se quedaron así, prepa, digo, sí. Y les digo, ¿os acordáis de Port Clarence y Clarence City? Y se quedaron así como diciendo, me suena, me suena algo, pero no llego. Y le digo, sí, pues también pertenecimos. Y claro, y se quedaron así. O sea, que es una cosa que es lógico que el europeo no lo sepa, pero que nosotros también se lo tenemos que transmitir para que también lo sepan. Desde luego. Claro, eso ya los... Vamos, a los que trabajaban conmigo, que dio la casualidad que eran todos ingleses, ya por lo menos lo sabían. Vamos, ya por lo menos lo supieron, que dijeron, anda, mira. Y alguno se molestaría a buscarlo incluso. Pues nada, si nos corresponde a todos intentar pasarles esa información, a los espacios donde se pueda, para que la gente... Que por lo menos que no suene a algo extraño, que suene a algo común, algo cercano, algo que nos toca de lleno, porque es así. Al igual que también he conocido bastantes españoles que en la época colonial y todo el rollo, cuando trabajaban en las empresas españolas de teléfono o de luz, que ponen a decir las compañías, ¿no? Y que luego te los has encontrado aquí y te han dicho, ah, sí, pues fíjate, yo vivía en Malabo y tal y no sé qué. Y te cuentan cosas que te quedas alucinado diciendo, anda, pero si este es más bubi que yo. Pues sí. Sí, sí, sí. ¿Es así? Sí. ¿Es así? No sé, ¿qué más quieres saber que tengamos? Pues hablar de vuestra asociación. Bueno, voy a hacer una pregunta caliente. Ya hemos hablado ya todo del cachá que tenía yo, o sea, de la poca información que tenía yo. Los pasos. Los pasos. Sí, bueno, sí, con la ventana luz sobre los pasos del cachá, el significado. Como ha preguntado nuestro cámara productor sonido, Moababyoko. A ver, sí, pero los pasos, ¿yo qué puedo explicar ahí? Pues algo de significado, de... Ya hemos dicho que sí, que era el avanzar a los hombres al pescar, pero eso antiguamente, pero ahora nuevamente... Pero yo, ¿sabes? O sea, yo he aprendido a bailar cachá con tres señoras en bariodeo, cuatro, pero tampoco las florecillas no nos explicaban nada, ¿me entiendes? Entonces, han pasado los años, ¿yo qué voy a saber de los pasos? ¿Has visto? No voy a decir que nunca lo he escuchado, algo que nunca lo he escuchado, no, sería mentir, no sé. Lo que pasa, las palmadas y los pasos que se dan, se acompasan con el ritmo de las palmas y eso, y... Claro, pero tendrán un significado, eso es lo que yo no sé. Son los ritmos internos del baile, ¿sabes? Porque de hecho, cuando bailan, llega un momento que casi llegan a cuclillarse, ¿sabes? Moviendo la cintura, bueno, eso ya es típico africano, moviendo la cintura, además las mujeres ellos lo manifiestan muy bien. O sea, tendríamos que preguntárselo a alguien de la isla, es que cuando estuvo aquí Más Miguel... Eso es como que habrá una señora que sabe bailar muy bien la sevillana, pero no te sabrá decir por qué mueve tanto los brazos, o los dedos, no sé, algo parecido. Sí, es que me recuerda lo que nos dijo Más Miguel, que se estaba perdiendo muchas cosas de la cultura una vez que estuvo aquí. También en la isla que me quedé así un poco extraña, como diciendo, no, pero si yo veo vídeos en Instagram y en Facebook que no hace más que hacer cosas culturales. Mira, ya lo preguntaré, mira que ahora que lo habéis dicho lo voy a preguntar a una señora que conozco qué significado tiene, a ver si me lo puede decir ella. Pues ahora voy a hacer la pregunta caliente. A ver... Tienes muchas calientes, señor. Pero demasiado. A ver si no saldremos ardiendo. ¿Cómo veis la nueva junta directiva de la Asociación Sociocultural Boobie? Mi opinión. Sí. Yo desde luego el día... Yo estuve el día de la presentación, ¿vale? Y me gustó mucho porque... No es una retórica, ¿eh? Me gustó mucho porque encontré que había... Todos eran chicos jóvenes y en las manifestaciones que hicieron, cada uno, porque ocupaban varias áreas, áreas distintas, se veía una plenitud de conciencia en ejercicio de la responsabilidad que le correspondía a cada uno. De hecho, yo llegué en casa y se lo dije a mi señora, digo, oye, que yo he estado, me ha gustado mucho y me parece muy bien, porque eso es lo que se espera. Para el relevo de las cosas se requiere la presencia de los jóvenes. Yo esa era la idea con la que me fui ese día. Lo que pasa después... He visto que se ha reducido a un tercio de esa gente que veía. Lo cual yo, a título personal, me he quedado un poco decepcionado porque tenía la sensación de que se estaba retomando, además, insisto, que las manifestaciones que hubo ese día fueron en el sentido de nosotros podemos, queremos, deseamos, además esto, vamos a implementar esto. Y esas cosas, a mí, yo, mi forma de hacer las cosas es de ver que la gente tiene interés y tienen ganas de implementar cosas para que se mueva. Hay que mover. Pero cuando te das cuenta que es como quien dice un cartel que se puso y luego ese cartel no se ha sostenido. Sí, pero por eso no te preocupes porque van a... O sea, suena mal, ¿no? Pero bueno, yo sé que van a haber cambios y que van a volver a retomar y van a volver a introducir más gente joven, pero ya en este caso aún más seria para que siga continuando. Yo, yo, desde luego... Igual eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el tema de las manifestaciones culturales bubis, si no conseguimos que haya una jornada de jóvenes interesados realmente, pero reales para que se sostenga eso va a ser muy difícil. Entonces, desde el momento que haya jóvenes que quieran hacer algo y que tengan interés yo creo que sinceramente que sería un buen ejercicio porque no podemos seguir divagando en todas las áreas. Estamos divagando. No podemos seguir así. Yo creo que que debemos entonar la mea culpa a todos, evidentemente, pero las responsabilidades no sé a quién había que... a quién las debería asumir, pero algo no está bien. No, no, no. Es que las responsabilidades las tendríamos que asumir todos por lo que estás diciendo tú. O sea, es que en general hay algo que no estamos haciendo bien. o todos tenemos que ponerlos debajo de la carga. Esta mesa, vamos a imaginarnos que esta mesa es la responsabilidad de todo el pueblo bubi. Lo que tenemos que hacer es meternos todos debajo y levantarla, todos, para que no parezca que oye, tenía que ser Adolfo el que tirara. No, tenía que ser la tía Judy, tenía que ser. no, 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 no. Para que no sea una persona concreta, teníamos que saber que entre todos hay que mover esta mesa, pero todos vamos abajo y a la par subimos todos. Pero es que para hacer eso, lo primero que tendría que haber es una comprensión, un entendimiento. y sé que hay algunos que hay tiranteces entre algunos y que por eso no se lleva a cabo que me parece una, vamos, que me parece una tontería porque es lo que has dicho tú. Al fin y al cabo todos somos bubis. Ya, a ver. Y si, y suena mal, ¿no? Pero prefiero yo tirarle una piedra a uno de fuera que a un bubi, evidentemente. Ya. Debería ser así. Sí, pero en este caso no las tiramos nosotros mismos. Pero en la práctica no es así. La gente es más, es más propicio que uno de los nuestros tiene piedra contra uno de los nuestros Sí, por eso mismo. A lo otro. Estamos hablando de cosas culturales. Hay varios, varios escritores que están escribiendo pues sobre la cultura, sobre, y yo sé que entre ellos están, están enfrentados. Complicanteses. ¿Qué es que dices? Entonces, ¿a quién hago caso? ¿A ti o al otro? Porque el otro dice esto y nos podéis juntar, hacer, no sé. Aunque no se juntaran, lo que había que hacer es tener un gran respeto al trabajo que le ha hecho. Y a los otros, claro. Otro. Siempre. Yo, desde el momento que uno empieza a decir, no, es que el este no, el mío sí. Es mejor. Es mejor. Eso ya no. Ya no. Todo aquel que ha hecho el esfuerzo de hacer algo, hay que tenerle consideración por ese esfuerzo. Ahí está. Yo, ese es mi punto de vista en las cosas. Sí, claro, o sea, yo estoy informándome, estoy documentándome para hacer esto, que te guste o no te guste. Claro, tiene que ser así. Eso es diferente. porque además las personas no son uniformes y el momento que una persona empieza, aunque tú estés hablando de este coco, igual tu visión va a ser de ver este lado. Yo cuando hable del coco, se diría mi visión desde aquí, pero estamos hablando del coco. Cada uno lo dirá y eso hay que valorarlo. Y eso, ¿cómo se puede? Pregunta imposible. ¿Eso cómo se podría solucionar? Eso. Igual la tía sabe una solución y yo qué sé. No, 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 pero es que esto lo tenemos que hacer. Tenemos que traer un joven, uno menos joven y otro mucho menos joven para juntar varias generaciones y sacar algo en claro. Si fuese todo el mundo como Azokuba, no es porque se asocia de ahí, gente llevadera, yo creo que la cosa marcharía bastante bien porque nosotros somos gente, yo qué sé, a la que nos dicen algo, estudiamos el caso y damos soluciones positivas siempre. Por date un ejemplo, mira el día de África, vino el tío Serafín y Belén, idealizamos cómo podemos encarilarlo todo y mira qué bonito salió todo. Has visto, pero es que a lo mejor si fuese otra asociación diría, no, es que tal, es que tal, ¿te das cuenta? No sé. Por eso, que no hay la unidad, ¿no? o sea, no hay la unidad que el otro día tampoco vamos a decir, ¿no? Pero que, por ejemplo, que le pidan otra asociación el esfuerzo a la presidenta de la asociación para que le consiga un espacio para hacer un evento suyo que muy lo hable y que la presidenta todo lo que pudo lo ha hecho, o sea, eso lo ha conseguido, pero qué menos que ya que han hecho ese esfuerzo que esa asociación también coopere en el día de Bicila con la asociación. Claro, claro, eso ya no va a salir de ellos, ellos ya han hecho su trabajo, ya tienen su cosa y ya está. No es como, por ejemplo, como vuestra parte, que vosotros en todos los eventos de la asociación estéis participando. Sí. O sea, es que es lo suyo, o sea... No, porque la idea es de participar, hacer piña, porque, insisto, dicen Bubi, no dicen Adolfo, ni Genaro, ni Mateo, ni tal, dicen Bubi. Entonces, el paraguas Bubi nos... Es muy grande. Estamos todos. Es muy grande. Entonces, quien no lo ve así, de hecho, hay mucha gente que tiene otros conceptos o otra forma de ver las cosas. Digo, yo me río, desde luego, digo, que esta gente no está pensando lo que es la realidad de las cosas es la realidad. Es como cuando nosotros nos vamos a Guinea. Tú llegas a Guinea, si tú no eres fan, eres Bubi. Lo tienen claro esos que están ahí. Si quieres, empieza a decir lo que tú quieras. Si no eres fan, eres Bubi. Yo digo fan cuando hablo de toda la gente de Continente, ¿vale? Si no eres ahí, eres Bubi. Ahora, empieza a decir es que yo soy, es que yo... Ah, ese es tu problema. Pero estás en el grupo. Ellos tienen los grupos definidos. Y en cambio aquí, ¿no? Aquí en cambio somos... Aquí todo el mundo es de no sé qué soy santo, me soy no sé qué. Que digo, vale. A mí, por ejemplo, hay una chica que... Bueno, que hablo... La chica está por la conocida a WWBH que desde dónde vino para hacer el evento con nosotros. ¿De dónde vino? No sé desde... No sé qué sitio de Andalucía que yo dije, madre mía, ¿vas a meter toda esa paliza para estar un fin de semana? Y lo hizo. Y al igual que hay gente que viene de Barcelona y hay gente que dice... Pues eso... No, pero eso está bien. Claro, eso lo hables, que dicen... Que lo que hemos dicho antes, que vale, que no hago nada, pero si tengo un hueco y me puedo escapar y verlo, lo veo, ¿sabes? Pues eso me parece, pues bien, pero lo que... Lo que ya nos ocurre a los que estamos aquí ya es diferente. Ya. Yo, por ejemplo, yo intento ir a... tanto de la asociación como que no es de la asociación a todas las que puedo, ¿no? Ya. Porque es lo que estoy diciendo antes, yo lo que tengo que hacer es empapar, me tengo que aprender. Tengo muchos años y no tengo ni idea, poco... A más que no voy a transmitir nada, pero poco puedo transmitir, ¿sabes? Como siga así. Nunca. Ya, pero es mejor llegar tarde que nunca. Sí, claro. Vas tarde, pero vas. Eso es lo más importante y ese interés es que deberíamos de tener todos. Vamos, los que no lo tienen, porque yo sí. Claro, es que sí, es que le pregunto a todo el mundo, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el kit? ¿Cuál es la pócima que hay que echarle en el agua para que se unan? No, es que yo no sé por qué, pero quien es Bubi es más probable que si vive al lado de unos, por decir, un pueblo, de unos angoleños, se sume a lo de los angoleños antes que se sume a lo suyo. ¿Pero por qué? No lo sé. No sé si la gente se cree que eso es una, es como ponerse una coraza, pero el contenido sigue siendo tú. Luego, tú eres de aquí, no eres del sitio donde te estás queriendo parecer que eres de ahí. Entonces, ese concepto, igual, una de las cosas malas que tenemos, que es una pena, es que no tenemos un espacio donde haya, por ejemplo, mil personas, Bubis, y se pueda razonar con ello. Como lo ha hecho el padre que viene de Bilbao, Lozoa, en las homenías de Visida. Aprovecha ese señor y ha hecho, ha dicho unas derrales como la copa un pino. pero claro, el problema es que es un ratito y en corto que no se hace mucho, pero lo dice claro. Si hubiera esa posibilidad, esa oportunidad de que hay un espacio así, hay mucha gente, pum, 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 yo creo que mucha gente cogería algo. Por lo menos los que no tienen ni idea de las cosas que los hay también y nos creemos aquí que somos españoles y no somos españoles, seremos españoles administrativamente, nada más. De DNI. Por eso, digo administrativamente, nada más. Nada más. Todo lo demás, si no lo cultivamos, pues... Si yo recuerdo cuando era pequeño, porque es que no tengo ni idea de qué fiestas, yo que soy un fanático de la cultura, pues nos daban a comer pescado con aceite de palma y un ñame. Yo odio el ñame, lo siento, ¿no? Pero bueno, pero me lo tenía que comer y luego cuando acabábamos, pues mi madre y mi padre nos decían, ah, tenéis que untaros el aceite de palma por él. Y, bueno, eso era lo mejor porque éramos todos malos, ¿no? Veníamos todos así con las manos así en plan aquí a ver a pillar a pillar al otro aquí, a pringarle entero con el aceite. Por ejemplo, ¿esa fiesta cuál es? Que yo no tengo ni idea. Porque yo la estoy, o sea, la estoy haciendo años hasta que ya me hice adolescente y cosas de estas y ya es cuando te juntas con tus amigos y pierdes el interés. Pero, por ejemplo, ¿esa fiesta cuándo sea? ¿Pero en qué momento todos lo hacían? Yo es que no me acuerdo, yo no lo recuerdo. Yo sé que lo hice, es que éramos niños, es que... ¿Pero que estabais solo con tus padres? Sí, si no, no, y con más gente. Yo recuerdo eso, siempre había mucha gente y hacían todos eso, pues con mis primos, con todo el mundo, todos nos pringábamos con el aceite de palma. ¿Entre todos? Sí. Eso sería, para mí, el lecatú. El lecatú es la fiesta del cacao para que haya más producción y eso. Porque si fuese en plan de tus padres y tus tíos, unos cuantos tíos, sería posible, la comida esa que ofrecen a tu tíos y tú. Pero ya si era entre todo lo que os pringáis, normalmente se pringa el que tiene el bucio. Es que hay muchos apartados de pringarse el aceite. Hay muchos apartados. Sí, 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 sí. Por eso te he preguntado, ¿en qué momento? Es que no sé, es que lo he hecho muchas veces. O sea, yo recuerdo haberlo hecho muchas veces, sí, con mis padres también y con tíos a solas también lo he hecho, pero recuerdo también con un mogollón de gente, eso, con lo típico, de pringarte los dedos a terminar, pringarte los dedos, ir a pasar ahí. Además, que recuerdo que era desde abajo hasta arriba, puede ser? Sí, desde abajo hasta arriba, así, y los brazos así, y a saco. No sé, era divertido, era divertido. Pero no recuerdo cuál era, no recuerdo. Y hablarme, bueno, pues de más culturas, que yo necesito cultura, a saco. De Asruba, contadme. Pero no era que íbamos a hablar de cacharra. Sí, sí, pero ya sí, podemos acabar las preguntas del cacharra. Es que hemos hablado del cacharra. El tío se ha apuntado con eso, porque digo, todo eso, yo cómo iba a contestar todo eso. Mira cuántas, cuántas preguntas eran, que son un puñado. 14 eran, 14 las conté. Sí, y fíjate, las hemos hecho en nada de tiempo, o sea, que vamos a seguir hablando de cultura. Hombre, pero ya le hemos dado, eh, pero bueno. Venga. ¿Qué quieres saber? De todo. De todo. Hemos hablado, por ejemplo, la del boció. No es boció, boció. Boció. Así, boció. Boció. Pues, es una comida para el espíritu de la persona. Pero esa también se hace en año nuevo, me parece, ¿no? ¿Cuál es la que se hace en año nuevo? Eso es otro acartado, ¿ves? Claro. Esas cosas, hay gente que las entremezcla, y no tienen nada que ver una cosa con otra. Boció es un círculo privado de que se hace eso. Porque, igual es tu amigo, es tu primo, pero no os lleváis bien. Esa persona no debería estar donde tú haces eso. Eso tiene que ser tu padre, tu madre, es tu hermano, y poco más. Y tempranito, y fuera. ¿Sabes? Eso es músico. Ahora, esas comidas que se hacen a principios del año, algunos pueblos lo tienen. Eso ya, luchu ya, es cuando empieza el año, que la gente comía de los tubérculos nuestros para empezar el año nuevo, sobre todo. Se tenía la costumbre, como que le dicen, oye, va a empezar el año, tengo que comer esto. Dije, el que se llama Edo. Edo. La funtería de los zárrabes. Bueno, el Bijem se lo he probado, pero, ah, que es lo mismo. Ah, vale, vale, vale. Es lo mismo. Pues eso se hace, por lo menos en nuestro pueblo, al principio del año. Y lo que decía, la gente tiene, entremezcla las cosas, porque una persona no puede, insisto, una persona no puede decir que hace bucio y congrega un ejército de gente, porque igual hay gente que no les parece bien lo que hace, no le cae bien, ya está desvirtuando lo que estás haciendo, porque esa es una comida para pedir al espíritu, tu espíritu de la guarda y que te proteja y no sé qué, y cosas así y lo tienes que hacer con una alegre y con gente que realmente siente por ti. Realmente serán tus padres y tus hermanos. O tus hijos. Eso de círculo es un círculo cerrado. Cuando ya se abre el círculo, para mí, ya está desvirtuado eso, porque dice no sé qué, viene la amiga, además la mayoría de la gente que dice que son amigos y en realidad a la que te das cuenta tiene el cuchillo así para clavártelo, y participa en una cosa así, ¿la veis? Esas son manifestaciones que eso ya son típicamente bubi, que no tiene nada que ver con los jorgorrios que se suelen montar. Y ha hablado ella que en una de las que he dicho que era por la recogida del cacao, ¿hay alguna otra cosa que se haga por la recogida a lo mejor del ñame, de la maranga, de la yuca, se... Principalmente del cacao, eso sí que se hacía y se sigue haciendo por lo que estoy escuchando, se sigue haciendo, por ejemplo, en Barrio B, yo creo que eso es, la fecha es el 23 de enero, ¿vale? Antes era como la, ¿cómo se dice? lo de, lo diré, el patrón de rebola, pero se ha generalizado en plan de toda la isla, entonces la gente, cada uno cocina su ñame, su comida, su tal, se van a los de junta vecinal, o sea, lo que llamamos ayuntamiento aquí, se congregan ahí y todo el mundo come ahí, eso sí que están celebrando el día de Catú, eso lo habéis escuchado, ¿no? Lo de Catú. El rebola se lleva mucho. Sí, o sea, o sea, pero ya todos los bubis, eso sí que lo celebra. No, pues yo no lo había ido nunca, ¿eh? Y luego, por ejemplo, eso que ha contado el tío de lo que se come el día 1 de enero, yo llevo años que yo las uvas, yo, yo ya no como uvas, yo tampoco. Cocino mi ñame, cocino mi raca jua, raca jua es, la verdura es albacor, que lo ponemos, aquí lo hacemos con papel de alba, obviamente, porque no hay platanero para coger las hojas. Hago miracacua, por la mañana lo pruebo y mis hijos intento introducirle eso, ¿vale? Se toman las uvas ellos, pero nosotros ya, ¿no? Sí, yo ya llevo también muchos años que no como uvas, me parece una tontería. O sea, que es una cosa que realmente no se hace en ningún sitio, solo se hace que... Estamos en la misma, no sabemos el significado, las hemos estado tomando, pero no sabemos el por qué. No, porque llegamos y teníamos que sumarnos a lo que habíamos hablado. Hasta que analizamos la realidad de las cosas ya no tenía sentido decir, ¿por qué hacemos esto? Ellos lo hacen porque es cosa suya, pero nosotros... Ya, yo personalmente ya he interiorizado mucho mi cultura, entonces hay ciertas cosas que ya digo, no, ahora voy a seguir lo mío nada más, tal cual. Hay una cosa que me intriga, que es cultural, que es relacionada con los hombres, que no es que me lo expliquéis porque no tengo ni idea, lo de La Casa de la Palabra. ¿La Casa de la Palabra? Sí, es un... Como me explicaron a mí, es un sitio donde solo entran hombres. Ah, qué... A ver... La Casa de la Palabra es como... A ver, es que eso es muy difícil porque cada pueblo tiene lo suyo. Pero eso, es que eso... Es que cada pueblo... Pero a ver, ¿cómo te lo han dicho? A mí me han explicado que se reunían ahí los hombres y no sé qué harían, no, pues no sé, solo entraban hombres. Sí, pero no sé qué harían ahí, o sea, se reunían, pues no sé, pues haría, pues... No lo sé, lo que harían, es que no te podían. En todos los pueblos o uno puntual. Yo lo que he oído tanto de Batete como de Bosos, que hay una casa que se llamaba La Casa de la Palabra y que iban solo hombres. Es que en barrio hay un sitio así que no van las mujeres. Pero no es eso, mami. No es... ¿Y qué es? La Casa de la Palabra. No sé a qué se refiere, pero Insahalo no tiene nada que ver con eso. Eso es una cosa tradicional y diría, ya que estos chavos en forma india, no tienen nada que ver. Ya. Pero más o menos de... Será algo parecido, eh. Es que no... Yo... El tema... Lo que yo sé, eso no tiene nada que ver con eso. Que sea Casa de la Palabra, yo creo que ese es un sitio que se congrega la gente. Yo no he ido. Se van solo hombres y es un sitio en un sitio concreto, en un bosque, que no... no se puede entrar ahí y... Y cuando se tienen que hacer las ceremonias, depende de qué suceso hay en el pueblo, solo van nombres. Sí. Y luego, el sitio ese que tenemos ahí en Barriobés, dicen, en plan, dependiendo qué... qué urgencia hay en el pueblo, hay como señales. Entonces, a la que está hay que hacer las cosas, pero solo van nombres. Ahí no puede pisar ni una mujer. Claro, pero eso le preguntaba, es que a mí... Tiene que ser algo igual... Es que si es Casa de la Palabra, mami, es un sitio donde la gente va a hablar. Será que solo hablan los hombres, pero... Sí, no, 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 pero que no pueden entrar mujeres. No pueden entrar. Claro, es que por eso yo he dicho que no vamos a ver de qué va la cosa. No, no, no se sabe. Ya preguntaré a una señora de Bozoso, ¿qué es eso de Casa de la Palabra? A ver si... Y, bueno, pues como ya siempre me está mi director, regidor, cámara, sonido, Moababioco avisando, vamos a despedirnos, no sin antes indicaros, por favor, poneros en contacto con la asociación, que el día de Visila quieren que hacer algo conjunto con todos vosotros. Da igual, poneros en contacto. También quieren retomar el Miss y Mr. Visila, poneros en contacto con ellos para hacer un listado y para que sea un día entretenido, para que absolutamente todos los bubis tengan participación en ese día, que no sea un día solo de la asociación. Quiero dar muchísimas, muchísimas gracias a la asociación Naso Cuba, al tío Genaro y a la tía Judith por acudir y darme información. Ya habéis visto que soy más pez que pez sobre la cultura. Gracias a ti, hombre. Tenéis que venir a darme más clases. Bueno, gracias a ti, hombre. Ha sido ameno y está bien. Decir algo de vuestra asociación. Todo el que viene aquí tiene que promocionarse. Ah, bueno. La asociación, pues nada, nosotros estamos ahí en la Vina en las regiones número 2, segunda planta, locales 61, oficina 1. estamos reunidos todos los domingos donde realizamos debates varios sobre temas diversos, el tema que corresponde a ese día. Si quiere uno presentar o lo presenta y se debate sobre ello y es un espacio donde realmente lo que se requiere es que vaya la gente, se exprese y aquel que quiera puede venir porque no está acotado para nadie, está abierto para quien quiera estar y ya te digo llueve o truene estamos nosotros los domingos de 6 a 8. Y siempre hay un refrigerio también y preparamos también post-forma para los no digas eso que ya está la idea haciendo cola. Sí, sí, sí. Así que si alguien tiene dudas que se lo pregunte al tío Serafín. Para los jóvenes, si también queréis aprender cachar tenéis clases en la ASCB y podéis poneros también en contacto con Yudí con la asociación Asocuba que también nos puede enseñar a bailar cachar. Y así hacemos todos algo conjuntos y dejamos de tonterías. Quiero dar las gracias también al patronato de Fuenlabrada de Cultura por cedernos el espacio a RATV y a la ASCB. Y sin más, me doy gracias a mí mismo. Bueno, no. A Moabbioco primero quiero dar las gracias, ¿no? Y otras gracias a mí mismo, ¿vale? Claro, no que sí, hijo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.